Música Bueno, Aitor, llega ya el estreno de la Catedral del Mar, ¿impone eso de que se ha vendido ya 100 millones de libros? Eh... un poquito, un poquito, un poquito Sí, 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 impone, impone, impone porque ahí... Hola, ¿qué tal? Sí, hacer cualquier historia que se haya leído tanta gente y que esté en el imaginario de tanta gente, pues impone, porque siempre quiere satisfacer a todo el mundo, aunque no se pueda, pero bueno, esa es la intención ¿Cómo ha sido construir tu personaje en la serie? Pues bueno, ha sido como la Catedral, piedra a piedra, me dieron el personaje un mes más o menos antes de comenzar y entre, pues eso, reuniones con Jordi y... Y bueno, unos pocos ensayos que tuvimos, luego ya sobre todo se construyó sobre la marcha, ahí rodando y centrándonos en cada conflicto que contábamos ¿Cómo ha sido el rodaje? Me imagino que complicado, ¿verdad? Por el entorno, por la época que se rodaba y todo eso Sí, ha sido muy interesante y divertido y enriquecedor porque nos hemos recorrido muchas partes de España haciéndolo y... Y ya te digo, y muestra muchos decoradores reales y... y la verdad que trabajar bajo esas condiciones es un gusto y enriquecedor ¿Has descubierto a Héctor algo históricamente hablando gracias a la Catedral del Mar? Pues bueno, para empezar, sobre todo el oficio de este hombre que era llevar las piedras en la espalda, que no sabía que eso se hizo así Y... y la verdad que esta gente que llevó piedra a piedra desde Montjuic hasta la Catedral, como Arnau, ¿no? Y la piedra a la espalda... pues no desconocía ese... ¿Y qué crees que puede aportar esta serie a la afición española? Pues bueno, creo que es otro granito más, como otras series como Farinha, que acaba de... termina esta semana y... y... La Casa de Papel, ¿no? Que de repente, pues... se van dando pasitos hacia adelante y creo que este es otro pasito más que... que bueno, creo que va a marcar la diferencia también ¿Y cómo influye a vosotros, a los actores, el hecho de que existan muchas plataformas, de que la afición va muy bien aquí? Pues... ¿cómo nos influye? Pues ahora mismo, a nivel Instagram, yo creo que es el único punto en el que nos pueda influir que te puedan subir más o menos los seguidores, porque el resto... se mantiene igual Y ya, para terminar, ¿un motivo para que los espectadores no se pierdan la catedral del mar? Pues que... ¡Venga a ti! ¡Venga a ti! ¡Venga a ti! ¡Que te quedo! ¡Hola! ¡Ahora te quedo así, yo me voy! ¡Hola, amigos! Digo, no, pues ¿qué tal? Pues ¿qué tal, oye? ¿Le puedo entrevistar? Que no sé qué iba diciendo, ¿no? ¿Estás contento? Estoy muy contento He clavado la coleta en el ojo No ¿Estás contento? Sí Sí Háblame de tu personaje ¿Venga? ¿A mí? ¡Ahí con Luna! ¿Te vas, no? Sí, sí, me voy yendo Venga, hasta luego ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós!